Creo que lo extraño y me desesperé No pienso en los momentos que pasamos tú El tiempo que le di, lo malgaste ¡Trono! Ese era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida ¡Trono! Si me tienes hoy, poniendo de tu mano ¡Trono! ¡No la legisla! Traigo una perra amargura Que me quema y que me mata ¡Sábado 10 de agosto! ¡Aparta tu cita con el trono de México! ¡El loco Tepe Morelos! ¡Laza de Toro la Macarena! En cambio tú, de veras que te ves fatal ¡Llega por primera vez al caribe o baile de cierre de feria! ¡Su majestad! ¡El trono de México! Prometiste volver Han pasado tres inviernos ¡Yo no me lo puedo perder por nada del mundo! ¡El trono! ¡Trono de México! Por amor aquí me quedé como una pluma en el viento ¡Además! ¡Llega más fuerte que nunca el grupazo! ¡Tierra Cali! ¡Yo no me viví, vamos a bailar! ¡La pura calidad de la tierra caliente con Tierra Cali! ¡Llorarás! ¡Cuando me veas! ¡Llorarás! ¡Tocando todos sus áxidos! ¡Tierra Cali! ¡El trono de México! ¡Juntos en el Coteped Morelos! ¡Sábado 10 de agosto! ¡Lloraré! ¡Cuatrocientos mil veinte años! ¡Lloraré! ¡No podía faltar el grupazo los crueles! ¡Me retiro por motivos de salud! ¡Adiós a todos! ¡Los crueles de México! ¡Alcanza a tocar el cielo con mis alas! ¡Pero nunca olvido cuando caminé! ¡Pero al centro del ruedo se presentan 10 poderosas ganaderías! ¡Contra 10 jinetes de Morelos y Guerrero! ¡Ameniza el garipeo! ¡Banda Lago Negro! ¡Preventa especial! ¡Los primeros 500 boletos! ¡120, 120 pesitos! ¡Preventa normal! ¡150! ¡Y ahora que mi vida camina por un solo sentido! ¡Venta de boletos! ¡En Supercito Blanquita! ¡En Ocotepec! ¡Avarrote Richard! ¡En Aguatepec! ¡Laboratorios Guatanave! ¡En Cuernavaca! ¡Carnitas el Hueso! ¡En Tepoztlán! ¡Y carros de sonido! ¡Vencia hacia la policía de otra vida!